En este cara a cara debemos de llegar al otro extremo de la carretera para cambiar de coche y conseguir llegar a la meta al primero Pero tendremos que elegir el camino correcto De lo contrario nos tocará un carro muy malo y nuestros adversarios podrán tirarnos fácilmente Quien gana se llevará mil dólares Ah, y si te suscribes marías un gran favor ya que estamos a punto de llegar a los 20 millones Gracias ¡Vamos, locos! Oye, ¿por qué vuestro coche es más grande que el mío? No es justo ¡Y va más rápido! ¡Ahí os quedáis! ¡No vale! Que sí vale, que sí ¡Remolcarnos al menos! Venga, remolca, remolca Dale, 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 empújame Te puedo enganchar, creo Empújame, timba Yo te empujo Ahí está, ¡vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, papu! ¿Te gusta que te empujen por detrás? Sí, en este juego sí ¿Qué haces ahí en medio de la carretera, mondongo? ¡Corre, corre, corre, torero, dale! ¡Venga, fringados! Por favor, por favor ¡Es que dirán atas que ahí os quedáis! No quiero volver al principio, que esto es muy lento ¡Oh! ¡Voy a 30! ¡No! ¡Pero eres tonto! ¡Es tentado empujarte! ¡Te cago en todo! ¿Qué hacéis aquí esperándome? Pues ayudándote Espérate, que es que es muy lento Sí, no me ayudes Que antes me has ayudado muy mal No, no, déjame, déjame ¿A dónde hay que ir? Y yo que sé dónde hay que ir A mí que me cuentas Elige un camino Izquierdo-derecha Izquierdo-derecha Derecha-derecha Vamos a la derecha Derecha a todos A la derecha Por favor, vamos Empújame, Timba Por favor Es que te puedo aburrar No quiero tirarte Empújame para el frente ¡Venga! Muchas bromas pesadas De Timba más tarde Ya no quiero ir con vosotros ¡Qué asco! Pues voy a por ti, Treolino Te echo una mano Ven Pero espérate un ratillo ¡No! ¡Otra vez no, por favor! ¡Otra vez no! ¡Quiero cambiar ya esta caca! ¡Venga, me piropringao! Dejadme de cambiar Y por fin tengo otra caca de la vaca ¿En serio? ¿Otra vez vuestro coche es mejor que el mío? ¡Pero no, no, no! ¡No me tires! ¡Tiro, tiro, tíralo! ¡Vaya! ¡Venga, papu! ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con el propulsador este Cuidado con el propulsador Madre mía Y al final se ve que vamos a cambiar por un camión, eh ¡Trolino, no vengas por este lado! ¡Oh, no! ¡Por ahí no voy, por ahí no voy! ¡Todos a por Trolino! ¿En serio? ¿Que tiene un camión pincho? A ver, por favor ¡Y no me toca un camión pincho! ¡No vale elegir todo lo mismo! ¡Sí, vamos a por el camión pincho! ¡Trolino! ¿Qué? Me voy a dar la vuelta Y te van a dar ¿Cómo que vas a dar la vuelta? ¡Venido por Trolino! ¡Venido por Trolino! ¡No, que el pincho está ahí alante! ¡No, pero venido por Trolino! ¡Vada, para tocarse, pringao! ¡Yo te ayudo a Zenix! ¡Ay, vale! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me cago en tu prima! ¡Maldito mayo! ¡Asqueroso! A ver si me dejáis un poquito en paz, eh ¡Venga! ¡Te dejamos pasar! ¡Pero a ver si elige la derecha! ¡Es full derecha, loco! ¡Me tenéis un poco asqueado! ¡Anda! ¡Déjame pasar, Trolino! ¡No, Trolino! ¡Pero mira, mondonguito! ¡No, no! ¡Me cago en el propulsador! ¡Trolino! ¡No, Tema! ¡Seamos amigos! ¿Quieres que te diga algo? ¡No, no, no! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Hola! ¡Quiero abrazar! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡No! ¡Mayo, déjame en paz ya! ¡Quiero quitarme el maldito camión este de caca! ¡Mayo, tú primero! ¡Venga, te dejo pasar! ¡Gracias! ¡Qué buena gente! ¡Si no me empujas, te dejo pasar! ¡Pero déjame pasar a mí primero! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Qué te pincho! ¡Ostras, quemado el propulsor! ¡Feo! ¡Pero déjame! ¡Hala, ha salido volado! A ver, por favor. Quiero llegar ya de una vez. ¡Déjame pasar, gracias! ¡No! ¡No puede ser! Que casi me tira el coche de mondongo. ¿Cuál es el sitio bueno? ¿Izquierda o derecha? ¡El bueno, muy buena gente! ¡Policía! ¿El bueno es ese? ¡No, por este no! ¡La policía no te deja! ¿Cómo que la policía no te deja? Déjame ver la mercancía de este coche. ¿Qué llevas dentro? ¡Nada bueno! ¡Nada bueno! ¡Quítate! ¡Abre el camión! ¡No quiero! ¡Que no puedes contra mí, pringao! ¡Abre el camión! ¡Quítate! ¡No! ¡Tira del camión! ¡Me cago en todo, caeros! ¡Adiós, Mayo! ¡Soy muy buena gente! ¡Soy muy buena gente! ¡Eres buena gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo creo que eres un policía corrupto! ¡Sí, soy buen policía! ¡Eres un policía corrupto, Mayo! ¡Estás compinchado conmigo! ¿Cuánto te ha pagado, Mayo? ¡No lo voy a decir, loco! ¡Ahora viene el trolicía por vosotros! ¡Esta vez he elegido el coche correcto! ¡Ahora viene vuestra destrucción! ¿Quién ha tocado, Mondongo? Un camión de Coca-Cola ¿Un camión de Coca-Cola? ¡Sí! ¡Mira, Coca-Cola! ¡No! ¡No! ¡Eso no es un camión de Coca-Cola! ¿Quién es el policía que va adelante? ¡Yo! ¡Yo soy policía! A ver, tiba, tenemos que organizar una redada, ¿eh? ¡Venga, vale! ¡Pongo las sirenas! ¡Contra Mayo! ¡Sí, que es policía corrupto! ¡Pon las sirenas! ¡Sí, sí, la redada! ¡Pues aquí viene el tanque! ¡No! ¡Aquí viene el tanque! ¡Qué pedo me ha reventado, chaval! Oye, Zenith, pero que estamos en el mismo lado que somos la ley. ¿Por qué nos mata? ¡Me da igual! ¡Pero que esto es un face of face! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! ¡Déjame pasar! ¡No, no, no! ¡Me estoy en lío! ¡Pon lo mal! ¡Policía militar! ¡Policía militar! ¡Policía corrupto que viene! ¡A ver, eh, señor! ¡Tiene que darme dinero! ¡Si no lo dejo pasar! ¡No, no, no! ¡Pues si ya ha pasado, tonto! ¡Ayúdame! ¡Adiós, policía! ¡Ayúdame, no vino! ¡Pobre tiba, no! ¡Por mirarte! ¡Me cago en todo! ¡Eh, que me has tocado una bicicleta! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Uy, has elegido mal, eh! ¡A lo mejor sí! ¡Que voy con una bicicleta! ¡Oye, ¿dónde está mi compañero policía? ¡Compañero policía, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Yo también, compañero! ¡Uy! ¡Chaval! ¡No! ¿Quién quiere un regalito? Yo no quiero ningún regalito, ¿vale? ¡Toma! ¡Buena, buena, buena! ¡Adiós! ¡Me han ascendido otro hijo! ¡Me han ascendido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame! ¿Que me han ascendido a militar? ¡Ah, sí! ¡A mí también! ¡Oye, el tanque de mondinga es mejor! ¡No! ¡No es mejor, no es mejor! ¡Hame caso! ¡Están mejores hechos los nuestros! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Dale! ¡Apunta con el cañón a otro lado! ¡Dale! ¡Apunta con el cañón a otro lado! ¡Dale fuerte! ¡Déjame de apuntar con el... ¡No! ¡Ayúdame, por favor! ¡Que voy, voy, Tim! ¡A tu ayuda! ¡Voy en tu ayuda! ¡Es un tanque de los malos! ¡Es ruso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Yo tengo la fuerza! ¡No, no, no! ¡A mi colega no! ¡Es demasiado potente, tipa! ¡Quita, quita, quita! ¡No, no estás potente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, cómo que vámonos! ¡Adiós! ¡Hay que reventarle, hay que reventarle! ¡Que se va, que se va! ¿Quién viene enfrente? ¡Quién es el FBI, papus! ¡Vámonos, tenemos! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola, chaval! ¿Pero qué es el FBI corrupto? ¡Toma! ¡Toma, tenis! ¡Ostras! ¡Que me ha reventado el trolino! ¡Que voy, lo intento! ¡Ayúdame, mayo, ayúdame! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo! ¡Es imposible! ¡Que me tiras a mí! ¡Que me tiras a mí, mayo! ¡Ay, me voy ya, loco! ¡Adiós! ¡Que me deis la vuelta! ¡Es imposible! Sí, claro, a Zenith igual le atiras. Lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado. Hasta luego, pringos. Ahí os quedáis. Yo paso de mondongo. ¡Qué asco, que no se cae! ¡No vayáis por la izquierda, que a la izquierda os daba una bicicleta! ¡Sí, ¿seguro? Sí. ¡No me fío! ¡Mondongo! ¡Porque perdió el control! ¡Mondongo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¿Dónde estáis? ¡Aquí llega Mr. Quitanieves! ¡Que Quitanieves! ¡A mí no me van a quitar ninguna nieve, pringos! ¡Toma! ¡Chaval! ¡Hola! ¡Hola, quita, que me hay que romper esto! ¡Pues me monto en tema tuyo! ¡No! ¡Otra vez el pesado del mondongo, tío! ¡No veo nada! ¡Venga, hasta luego, pringos! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Mondongo! ¡Me cago en tu prima! ¿Para dónde vas a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡Chan, chan, 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 chan! Voy a ir a la... ¡Quieta! ¡A la izquierda! ¡Por si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha! ¡Pues yo voy a la izquierda! ¿Te vas a enterar? Voy a llegar yo antes y te voy a tumbar. ¿Ah, sí? Creo que has elegido mal, ¿eh? ¡Sí, que en la izquierda hay una bicicleta, tenedme cuidado! ¿Cómo que hay una bicicleta? ¡Eso es mentira! Has elegido mal, te voy a tirar. Yo no te he visto con ninguna bicicleta. A ver, hay una bicicleta, ¿verdad, Zenys? A mí se me ha ido a decir que te da. Toma, bicicleta. No, pero encima que te digo que te da. ¿Dónde estás? Te estoy buscando, Trollino. Sí, búscame. Búscame esta, priggao. ¡Eh! ¡No, no, se enojó, loco! Espérate, quiero volver. Tengo sed de venganza. No hace falta. Trollino, seamos amigos. Tengo sed de venganza. Te voy a reventar. ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, Trollino! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, me cago en todo el propulsador otra vez! Una eternidad más tarde. ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, no! ¡Qué soy tu compañero de policía! Lo siento, tiba. ¡Qué soy tu compañero de policía! ¡Mira cómo vuela, palomita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Otra vez la caca esta! Mucho tiempo más tarde. ¿En serio? La furgoneta de surfista. Oye, no es por nada, pero voy último. ¿Quién va primero? Voy primero, yo voy primero. Todos contra Zenith. La Zenith va primero, pues la Zenith está detrás. Pues voy a por ti, Trollino. ¡Mondongo! ¡Atenia está detrás! ¡Párese ahí! ¡No se empujó! ¡Timba, timba, no! ¡Sí, timba! ¡Bocadillo! ¡Bocadillo! ¡Me aparto, me aparto! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Tirar a Zenith, que va primero! ¡Atenia, se ayudan! ¡Estoy yo para tirar a Zenith! ¡Que llego! ¡Que no pase! ¿Quién es este tanque? ¡Soy yo! ¡Le estoy haciendo retén para que no pase a Zenith! ¡Tírale! ¡Dejate pasar, que veo la meta! ¡Que lo vayanse, tontos! ¡Que yo le tapo! ¡De aquí no puede pasar! ¡Que llego a la meta! ¡Tírale! ¿No sabes tirarle o qué? ¡Sí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma! ¡No! ¡Mira! ¡Que me ha caído yo también! ¡Hola, chaval! ¡Tírate, Zenith! ¡No podéis contra mí! ¡No puedo! ¡Yo tampoco! ¡Es demasiado poderoso! ¡Voy a por ti! ¡Pomba! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Lo conseguí! ¡El poder surfero! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Trolino! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Trolino! ¡Esta vez te tengo que dejar pasar! ¡Oh, voy cuarto ahora! ¡A ver! ¡He elegido bien! ¡Oh, el tanque! ¡Eh, Trolilito! ¡Ahora sí ya no soy tan buena gente! ¡No, no, no, no! ¡No puedes conmigo! ¡Peso mucho! ¡A Zenith! ¡No, no! ¡A Zenith voy a por mí! ¡Yo te voy a por mí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ah, pues, no! ¡Yo no he hecho nada! ¿En serio? ¡En serio no! ¡Cállate! ¡Ah, se cayó! ¡Uy, el carro pincho! ¡No, no, 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 no! ¡Mayo, mayo, mayo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Soy un tanque demasiado poderoso! ¡Por poco tiempo, Trolino! ¡No! ¿Estar detrás? ¡Sí! ¡No me ves! ¡Ahora sí! ¡Qué asco! ¡No me ves! ¡Corre! ¡Tira a la Zenith, chicos! ¡Tira a la Trolino! ¿Quién me ha tirado antes? ¡Buenísimo! ¡Quieta, Tepa! ¡La por la Zenith! ¡A la F! ¡Alto, no, pringos! ¡Que llegó a la meta! ¡Quieta! ¡Tira por la Zenith! ¡Tírale! 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 ¡Ah, ¿qué era la meta? ¡Ay, qué no! ¡Que la meta está al otro lado ahora! ¿Qué? ¿Cómo que la meta está al otro lado? ¡No he cambiado de lado! ¡Está al otro lado! ¡Tíralo! 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 ¡Vamos a tomar por saco ya! ¡Es que yo no tengo fuerza con el coche! ¡He cambiado! ¡Tienes vuelca coches! ¡Tengo el vuelca cochecito! ¡Sí! ¡Yo tengo el monstruo bichorro! ¡Eh! ¡Hola, chaval! ¡Gracias! ¡Gracias por dejarme el paso libre! ¡Eh! ¡Que Mayo va primero! ¡Voy yo primero y tengo el vuelca coches! ¡Vamos! ¡A por Mayo! ¿Dónde está Mayo? ¡Mayo ya ve la meta! ¡Mayo ve la meta! ¿Dónde está Mayo? ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! Voy detrás tuyo, trolinete! ¿Cómo que vas detrás mío? ¡Maldito Mayo! ¿Qué me das? ¡No! ¡El camión de Coca-Cola! ¡Me cago en todo! ¡Me caigo! ¡Ay, patrón! ¡No voy a ganar! ¡No, tío! ¡Que trae el vuelca coches! ¡Que trae el vuelca coches! ¡Hola, chaval! ¡Tírale! ¡Tírale con el tanque! ¡Voy a por Mayo! ¡Tira Mayo! ¡Tira Mayo! ¡No! 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 ¡Que mira, castigo! ¡Estoy vivo! ¡Ah, no! ¡No estoy vivo! ¡Eh! ¡Caceria está primero ahora! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! 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 ¡Tranquilo que ha llegado el rey de la carretera! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Que no puedo con él! ¡El rey de la carretera! ¡Otra vez! ¡Pero eso no me ayuda nada, tonto! ¡Hola, Trollino! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Mayo! ¿Qué tal? ¡Un gusto! ¡Trollino! ¡Voy a por ti! ¡No, dejadme en paz! ¡Quiero llegar! ¡Voy a por ti! ¡Te tiro! ¡No llegas! ¡Quiero llegar ya de una vez! ¡No llegas! ¡Dejadme tranquilo! ¡Qué pedo que no me ha cambiado de coche! ¡A mí tampoco! ¡No, pero aquí ya ves la meta! ¡No la veo la meta! ¡Qué me haces porque viene a buscarme! ¡No, Zeny va primero! ¡A por él! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Alianza contra Zeny! ¡Vamos todos, todos a por él! ¡Ahí os quedáis pringados! ¡Te va! ¡Te va! ¡No me empujes con eso! ¡No te doy, no te doy! ¡Te prometo! ¡Veo la meta! ¡Que no llego, no llego! ¡Mondongo, tírale! ¡No vais a llegar porque mira quién ha llegado! ¡Mondongo, tírale! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera lo que ha hecho! ¡Que baja el otro lino! ¡Despacito, despacito! ¡A por otro lino! ¡Voy a por ti! ¡No, no, no! ¡Temano, témano! ¡Temano, témano! ¡No, Temano! ¡Sí! ¡Fuera! ¡No! ¡No, no, témano, loco! ¡Temano, coja! ¡No!